Imagina que estás de camino por un páramo y aprovechas para tomar fotografías del paisaje. De repente, ves a una criatura muy extraña y cuando la fotografías con tu cámara, ves que se trata de un extraterrestre. Pues esto le ocurrió a un oficial de policía inglés, que luego de enviar esta fotografía a profesionales, estos dictaron que se trataba de algo real y no de un montaje. Acompáñame a analizar el caso del oficial Spencer. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo expediente de misterio. Este incidente ocurrió el 1 de diciembre de 1987 en Akeleymore, Inglaterra, cuando el oficial de policía Spencer salió de su casa para dirigirse a la casa de su suegro, pero decidió ir por uno de los senderos de aquel lugar. Este hombre pretendía capturar imágenes del páramo y sus alrededores. Muy casual que una persona vaya a otra casa de visita y por el camino le dé por tomar fotos del paisaje. Pero este hombre logró observar a lo lejos una criatura que tenía grandes ojos negros, orejas puntiagudas, brazos largos y pies en forma de pezuña. Este hombre obviamente, como estaba tomando esas fotos, aprovechó y captó la imagen de la criatura y luego afirmó que la siguió para luego terminar perdiéndose. Después de perderse, vio un objeto en forma de platillo. Pero posteriormente a esto, obviamente, él decidió buscar un lugar en donde revelar la fotografía, ir a mirar a ver que él no haya visto nada mal y que sí era un alien o algo raro. Para su tranquilidad, había quedado registrada. Después de contar su incidente, se percató que habían pasado dos horas, pero lo extraño era que para él solo habían pasado unos pocos minutos. Como este hombre no recordaba muchas cosas de lo que vio, tuvo la idea de hacerse una regresión hipnótica. Pero yo sé que muchos de ustedes no saben qué es esto. En realidad, esto es algo que hacen algunos psicólogos, no todo. Especialmente los parapsicólogos, que es como una especie de hipnosis que ayuda a las personas a recuperar recuerdos e incluso se hace para que unas personas puedan recordar cómo fueron sus vidas pasadas antes de reencarnar en esta vida. En todo caso, yo ya hablé del tema y les voy a dejar un videíto en la descripción. Pero este hombre pudo recordar cómo en el momento en que se topó con el alienígena quedó paralizado. Posteriormente a esta paralización, él vio una luz que lo golpeó y despierta ahí mismo en una sala de máquinas. Si ustedes imaginan un poco, podrá parecer que ese platillo en la parte de abajo como que suelta en una luz y pues lo pudo absorber. No recuerdo muy bien cómo se les dice a esas personas cuando pasan esto. Y según menciona este hombre, estaba acostado en una especie de camilla donde le estaban tomando muestras de sangre. Luego de haber terminado la regresión hipnótica, Spencer decidió no hablar más del tema. Seguramente él pensaba, si los gobiernos se enteran de esto, a mí me van a meter preso o me van a hacer algo. Entonces mejor me quedo callado. Pero posteriormente, una noche, dos oficiales de la Fuerza Aérea Británica, que eso se llama RAF, se presentaron en su hogar en busca de la fotografía. Pero Spencer ya la había entregado a unos expertos en análisis fotográfico. Según Spencer, los oficiales le sugirieron no hablar más del tema. Finalmente, se logró identificar que la fotografía era auténtica y no indicaba ser un montaje. Yo ahí les estaré mostrando cómo era la fotografía y ya ustedes me comentarán ustedes qué piensan de ella. Pero según todos los identificadores, todos los analistas de fotografías, esto es completamente real. Este es uno de los casos de experiencias con alienígenas más impactantes de la historia, ya que nos muestra una fotografía muy buena. Pero hay un caso que es el triple sorprendente, que es el caso Roswell, ya que en ese caso hay incluso videos donde se le realizaban autopsias a extraterrestres, ya que en Roswell, que eso queda en Nuevo México, Estados Unidos, cayó por allá en los años 50 una nave espacial. Pero yo ya hablé de ese tema y para no alargarme mucho, les voy a dejar el video en la descripción donde les narro todo ese caso completo. Es espectacular. Pero por mi parte, yo voy a finalizar este video. Espero que les haya gustado. Si quieren ayudar el canal económicamente, en la descripción les dejo el Paypal. Yo soy Andrés y esto fue un expediente de misterio. ¡Gracias!